Las predicciones sobre el amor, el trabajo, el dinero y los cambios que nos depara la vida. La mañana estará marcada por la espesura de mente y por la opacidad de ideas. No lograrás tejer un argumento con claridad. El día cambiará radicalmente a medida que se acerque la tarde, en la que pareces mucho más despierto. Será este el momento en el que hagas gestiones importantes. Podrías verte involucrado en conflictos con personas muy cercanas a ti a las que aprecias mucho, como amigos muy íntimos o hermanos. Por suerte, el apoyo de tu pareja te ayudará a sobrellevar la situación. Sigue sus consejos, te aportarán la claridad de ideas que necesitas. Las determinadas actitudes de tu pareja te parecerán raras o fuera de lugar. Puedes llegar incluso a replantearte tu relación, pero no debes juzgar a la ligera. Consulta con tus allegados y con los suyos antes de fijar tus posiciones. Es bonito dejarse mecer por vaivenes románticos y nocturnos, pero no te balancees demasiado en esa placidez enamorada porque puedes adormecerte en exceso. El amor ha llamado a tu puerta, pero no por ello debes abandonarte a él completamente. Te convendrá en estos momentos estar muy activo en el trabajo, mostrar todas tus bazas sin ambajes. Es la hora de la reorganización, de nuevas oportunidades, y debes mostrarte con una posible opción de ascenso. Tienes hoy la mala suerte rondando a tu alrededor. Ten cuidado si subes o bajas escaleras o con los suelos recién fregados, y por supuesto si practicas algún deporte. Se te puede complicar la jornada. El tono vital sigue alto y asoma el buen humor. Aprovecha esta aureola positiva y vívela intensamente en todas las facetas de tu vida. Buen momento emocional, profesional y económico. Debes apartar de tu estado de ánimo esa tendencia al pesimismo que te hace ser demasiado crítico con tu pareja y con la familia. Si no sacas tu mejor carácter y algo de alegría de vivir, todos pueden acabar influidos muy negativamente por el desánimo. La amistad con una persona puede ser más importante de lo que tú mismo pensabas. Te lo demostrarán hoy de una manera inesperada, pero muy positiva, y arderás en deseos de corresponder cuanto antes. Hoy deberás olvidar los problemas y agobios cotidianos, aparcar el mal humor que éstos te producen y centrarte en tu familia. Sólo una velada fantástica puede solucionar las tribulaciones que has estado arrastrando. Sientes que cada día te alejas más de una persona muy interesada en ti. Procura hacer lo correcto en todo momento antes de tomar decisiones que puedan herir a alguien. En lo profesional, estarás a la altura de lo que se espera de ti. Tu curiosidad y afán de acumular conocimientos te vendrá de perlas en el terreno doméstico, donde te puedes ahorrar un buen dinero si te decides a arreglar pequeños problemas que han ido surgiendo en los últimos días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.